Comienza, pues, el turno de portavoces. Sí, señor Hernando. Señora presidenta, por el artículo 52 quería plantear una cuestión de orden. ¿Qué cuestión de orden, señor Hernando? No figura en el orden del día y, por tanto, vamos a proceder a las comparecencias. Por eso es una cuestión de orden, por eso no figura en el orden del día, señora presidenta. Señor Hernando, cuente brevemente y rápidamente. Y si es una cuestión de orden que no tiene nada que ver con las comparecencias, lo podemos dejar para la última parte, que va a ser a puerta cerrada. Tiene que ver con las comparecencias, señora presidenta. Señor Hernando, rápidamente, por favor, hay un comparecente esperando. Sí, como usted sabe, mi grupo parlamentario presentó un escrito en virtud de lo que consideramos que fue una violación del propio orden del día y del propio plan de trabajo que ha sido, perdone, déjeme concluir, no se puede. Señor Hernando, no tiene la palabra. Señora presidenta, ¿pero por qué no me voy a explicarlo? Señor Hernando, es que hemos tratado este tema en la mesa. La mesa se ha declarado no competente y, en último caso, podremos abordarlo cuando tratemos el último punto del orden del día, que es a puerta cerrada. Señor Hernando, le acabo de comunicar una decisión de la mesa y ya está. No tiene la palabra, señor Hernando. Señora Belarra. Si se arrepiente de haber utilizado el Ministerio del Interior para perseguir adversarios políticos, ¿cómo hizo usted? Le vuelvo a decir lo mismo, no voy a contestar a esas preguntas, pero, en todo caso, sí le puedo decir que ese acceso que ustedes han hecho al contenido de mis conversaciones telefónicas sea absolutamente ilegal y absolutamente ilegítimo. Creo que usted es consciente de que las palabras ilegítimo e ilegal en su boca tienen un tono sorprendente, cuando menos teniendo en cuenta todo lo que hicieron ustedes al frente del Ministerio del Interior. Vayamos con otra cuestión, a ver si a esa sí me puede responder. Ustedes creo que era obvio que no esperaban que, con estas investigaciones al estilo Mortadelo y Filemón, con informes falsos, sin firma policial, siendo evidente que no teníamos antecedentes penales, que todo lo que se ha investigado sobre nosotros se queda en nada finalmente, yo creo que ustedes eran conscientes de que esas investigaciones no iban a acabar en ningún lugar. Pero el objetivo no era ese, el objetivo era el desprestigio mediático, el objetivo era generar un escándalo mediático en un momento muy delicado de la historia de España, en el que ustedes podían perder el Gobierno porque había mayoría progresista, a pesar de que el Partido Socialista no quiso conformar Gobierno con nosotros hasta el año 2020, pero había mayoría progresista y creo que estos escándalos construidos por ustedes contribuyeron en gran medida, y yo creo que ahí usted tiene unos buenos servicios prestados, contribuyeron en gran medida a que el Gobierno de coalición fuera imposible en el año 2015 y 2016. Ese era el objetivo. Entonces, a mí una cosa que me gustaría saber es por qué filtraban a esos medios, por qué filtraban al país, por qué filtraban al mundo y no a otros. Yo no reconozco absolutamente ninguna. Por si usted no lo sabe, entre lo que ustedes han filtrado, ustedes, sí, ustedes, porque están en el juzgado central de instrucción número uno, obtienen 23 conversaciones de las cuales entiendo que algunas sean de su interés, pero también hay cinco años de conversación con mi esposa, hablando de temas personales. Le vuelvo a preguntar quién le daba las órdenes. Muchas gracias por su pregunta. Le vuelvo a decir que no le voy a contestar y que lo haré cumplidamente a través de mi representación procesal en el momento que corresponda dentro del juzgado.